Vamos a darle un par de días nada más y el jueves estamos a empezar a levantar todo. Mi gente linda, aquí estoy con mis amigos de The Postal Luminum que vinieron a hacerme ahora una pérgola. Ustedes se recuerdan que antes me habían hecho el buzón que quedó espectacular y a mí me encanta inventar cosas en la casa. Entonces vinieron los chicos, me midieron porque ustedes saben que compré el barbecue y ahora pues estoy en eso de hacer la pérgola. Oye, aquí tuvimos algo, un poquito de trabajo porque como hay un desnivel, si se dan cuenta, hacia allá, aquí está más bajito, allá está más alto. Yo creo que lo logramos. El jueves les tengo cómo me va a quedar mi pérgola para poder disfrutar de este veranito y poder disfrutar mucho este barbecue que todavía no hemos estrenado. Pero estoy seguro que vamos a disfrutar mucho de la casa, todavía no lo he estrenado. Así que estoy esperando por la pérgola. Así mismo. Bueno, ya les mostraré, gracias a mis amigos de Postal Luminum por ser tan generosos y lindos conmigo y venir a hacer este trabajito así tan rápido. No, gracias a ti por confiar en nosotros.